Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en dondequiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de los beneficios de la biotina. Uno de los beneficios de la biotina para el pelo, más conocido es sus propiedades para tratar la caída del cabello. Ya que cuando una persona tiene deficiencia de vitamina B8, es común que comience a notar que su cabello se cae cada vez más, comenzando a dejar pelos en la almada, en la ducha y en el suelo o en el baño. El biotin permite devolver los nutrientes necesarios para que el cabello crezca nuevamente y así detener la caída del cabello. Recuerde, que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga, no les decimos adiós, sino un hasta pronto.